hola fanáticos y fanáticas la noticia de hoy es consigue gratis el juego ya que talians 1 por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto gustan y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 13 mil 962 euros se trata del juego jagged allianz 1 goal edition juego publicado en el año 1994 se trata de un juego de rol acción y estrategia este juego es una verdadera leyenda de la estrategia táctica por turnos la goal edition incluye el juego jagged allianz y el jagged allianz de atlee games hay que reconocer que este juego en su época fue todo un impacto y cambió el género de estrategia para siempre ahora puedes experimentar esta leyenda en su gloriosa forma original una llamada desesperada de ayuda desde la isla metavira donde el científico ya richard y su encantadora hija brenda se están acercando a ti los árboles en barbecho y por lo tanto la preciosa sabia médica de la que dependen innumerables vidas está bajo el control del malvado y traidor santino es por eso que ya aquí brenda te contratan a ti el comandante de una fuerza mercenaria para poner fin a los locos planes de santino a donde tú y tus mercenarios tenéis que reclamar la isla sector pro sector turno a turno y cultivar los árboles en barbecho y procesar sus jugos ya que son la base de tu financiación contrata a mejores mercenarios entrena a las milicias locales y gestiona tu equipo sabiamente saca a tus tropas y ayuda a la gente de esta isla así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo que como siempre os dejo el enlace a continuación donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de 9,99 euros y que hasta el día 23 de septiembre del 2021 lo podrás conseguir de manera gratuita así que si te interesa date prisa porque es un gran juego y una gran promoción que tiene poco tiempo de vida así que espabila bueno hasta aquí la noticia bye bye acordado de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta y siguiéndome en las diversas redes hasta pronto y gracias por seguirme adiós